La Comunidad de Madrid colabora todos los años con la Agencia Tributaria, creo que este año es el duodécimo, que colaboramos y colaboramos básicamente en dos aspectos. Por una parte ponemos un teléfono de información, el 901505060, donde los contribuyentes pueden pedir información de las deducciones autonómicas y por otra parte ponemos 26 puestos a disposición de los madrileños para atenderles, o bien a modificar el borrador, o bien a confirmarlo, o bien a realizar la declaración de la renta para quienes no cumplen el perfil de borrador. Las principales novedades de este año, mantenemos las deducciones autonómicas y además la principal novedad es la deducción por gastos educativos. Se incrementa sustancialmente hasta 900 euros, el máximo, desde 400 que era antes, en el caso de gastos de educación, y se incrementa sustancialmente hasta 30.000 euros por miembro de la unidad familiar, la renta de cada uno de los miembros de la unidad familiar para poder practicar esta deducción. El objetivo final es hacer unas 25 o 30.000 asistencias a los contribuyentes, que viene siendo la media de los últimos años. NATURAL